¡Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy! Hoy estamos con Patricio Montalbetti, un deportista que practica karate, 13 años de edad y que hoy nos visita en el estudio. Patricio, gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Desde cuántos años que estás practicando esto? ¿A cuántos años empezaste? Yo empecé con el karate a los 5 años. El papá te llevaba como para marcar la personalidad, digamos, que es el objetivo, pero de repente te vas metiendo. Y para llegar al nivel que llegas, ¿cuánto tiempo entrenás? ¿Cuántas horas, días? ¿Cuántas veces a la semana? Entreno de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. Son entrenamientos muy fuertes que a mí me gustan y estos entrenamientos me llegaron a dar muy buenos objetivos y resultados. ¿Con quién entrenás acá? Con Facundo Pineda. Y decime, y de ahí empezás ya al nivel de competencia. Este año anduviste, por lo que estuve viendo, en Estados Unidos. Contame un poco en dónde competiste este año. Bueno, este año estuve en las 5 fechas nacionales, en Mar del Plata, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Que obtuve buenos resultados. Cerré el año campeón, salí campeón el año pasado de este año. En abril fui al Open de Las Vegas y a la Junior International Cup, que salí tercero en Catá y en Kumite. Y tercero en Catá, en el Open, Estados Unidos. Y después fui a Croacia, a la Copa del Mundo, que no obtuve muy buenos resultados. Decime, para llegar a Croacia, los clasificatorios son los nacionales, ¿no es cierto? O sea, vas ganando puntajes. O sea, ¿cómo se llega a competir en un mundial? Para llegar a competir en el mundial tenés que sacar muy buenas fechas en los nacionales. Tenés que compensar a los entrenadores de la Federación Argentina para que te puedan convocar. Claro, no es que vas individualmente, sino que vas representando a la Argentina dentro de un equipo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál es la especialidad tuya? Karate, me imagino que hay distintos tipos de especialidades. ¿Cuál es la tuya, digamos? Mi estilo de Karate es el estilo JITO RYU, que es un estilo de todos los que hay, uno de los más centrales. ¿Y con golpe efectivo eso? ¿Cómo se practica eso? Es un estilo como todos los otros, que en Karate hay Catá, que son las formas, y Kumite, que es la pelea. La pelea. ¿A vos cuál te gusta, la forma o la pelea? La pelea. La pelea. Te gusta el roce, digamos, y es en lo que más te destacás, digamos. Sí. ¿Y has ido representando al Mundial en qué especialidad, en las dos? Sí, fui en Catá y en Kumite. Porque vi que saliste tercero, me contaste recién, digamos, en las dos. ¿Mucha gente practica Karate acá en Jocué? Sí, hay mucha gente, muchos niños que se entusiasman mucho acá en Ciudad, y también en Perico, Monterrico, que no hay muchos chicos, pero sí viajan a los nacionales y a los Juegos de Vita. Aparte del Karate, ¿practicás otro deporte? No, no, no es cierto. Es muy intenso el entrenamiento, me decías, ¿no? Sí, los entrenamientos son muy específicos para todas las fechas que tengo. Son entrenamientos que me sirven tanto para mí, que para mi profesor que obtiene resultados conmigo. ¿Te exige algún tipo de alimentación especial? Digamos, aparte de entrenarse ¿Tenés algún tipo de entrenamiento distinto? Digamos, por ejemplo, una dieta ¿Cómo se trabaja eso? Sí, ahora me dieron una dieta Que tengo que cumplir todos los días En el desayuno, el almuerzo En la merienda y en la cena ¿Y es muy estricto? Más o menos Dicen que las artes marciales ayudan mucho A templar el carácter Hacerte una persona más tranquila ¿Vos cómo sos? ¿Cómo sos en la casa? ¿Cómo sos con los hermanos, con el papi? ¿Sos una persona tranquila? Sí, soy tranquilo Que digamos en todo ¿Te lo ha hecho el carácter eso? ¿O eras siempre así un chico tranquilo? Siempre, también el carácter Me influenció mucho también ¿Qué dice el papá de eso? Porque veo que pone cara así medio Tranquilo o no tranquilo ¿Y en la escuela cómo te va? Bien, aprobé todo por suerte A mí me contaban una vez Que los profesores de carácter Lo primero que hacen es ver la libreta Cuando no andan bien en el colegio También dicen que te tienen zumbando los profesores ¿Es así? ¿Tu profe de carácter se mete en eso también? ¿Te pide ver las notas? ¿Que sea exigente o no? No, nunca me pidió la nota del colegio No te pidió jamás, digamos ¿Cuáles son los objetivos para el año que viene? Para el año que viene Mi objetivo son Las cinco fechas nacionales El Open y la Union International Cup de Las Vegas El sudamericano La Copa en Croacia Y el Panamericano ¿Por qué siempre en Croacia? ¿En los mismos lugares se hace siempre? Yo creería que sí El Open y la Union International Cup Si es en Las Vegas Y hasta donde yo sé La Copa sí se hace en Croacia Decime, vos aparte de la especialidad Que me decís, ¿no es cierto? Del karate que hacés ¿La edad tiene mucho que ver? ¿Te cambiás de categoría ahora? ¿O competís en la misma? ¿Cómo es eso? ¿Vos competís con chicos de qué edad, por ejemplo? Hay categorías que corresponden a tu edad Y hay otras por peso, me imagino Y por peso, o sea, por ejemplo Yo soy, mi categoría es 12-13 Menos 45 kilos Y el año que viene Sigo en la categoría 12-13 años Pero menos de 50 kilos Porque ya estoy pesando 45 kilos Y ya no voy a aguantar para los 45 kilos O sea, que vas a competir con mucho De lo que ya competiste ahora, ¿no es cierto? O sea, van acompañando eso O te pasás de categoría ¿Estás en 12-13 el año que viene también? Sí, sigo en 12-13 Y también van a haber otros Que me tocaron este año Que van a influenciar en el mismo peso Que el mío Y nos podemos volver a encontrar El año que viene El hecho de ser campeón argentino Ahora, digamos, te permite Acceder a los otros torneos ¿O tenés que ir a clasificatorios? ¿Vos participás de todos los nacionales? ¿Sí o sí ya estás clasificado? ¿O tenés que clasificar también Para ir a esos cinco nacionales? Tengo que mantenerme primero En el ranking nacional Para que me sigan convocando Correcto Para mantenerte primero En el ranking nacional Tenés que jugar Tenés que participar también En torneos regionales Jujuy participa con Tucumán y Santiago Digamos O vas a los nacionales nada más Vamos a los nacionales Y también hay torneos provinciales Que hacen acá Entre Jujuy y Namás Que sirve para el entrenamiento Sí, o lo invitan a Salta ¿Y te sirve eso o no? Sí, de todo sirve Pero el nivel está afuera del país Exacto Y el entrenamiento, digamos Para mejorarlo ¿Te hacen entrenar con gente más grande? ¿Cómo es eso? ¿Tenés con quien entrenar Digamos acá Como para superarte? Sí Ya se están yendo Los más grandes Que ya están yendo a estudiar Pero todavía queda Un chico de 14 años Y también otro chico Que se queda acá estudiando Que sí Son grandes físicamente Me sirven para entrenar O sea que entrenás Con chicos más grandes Digamos como para mejorar Ahora ¿Qué te han dado? ¿Estás nominado Para los San Francisco de Asís? Sí El viernes me nominaron Y eso te llena de orgullo ¿No? ¿Qué dice el papá de todo esto? Está feliz Muy orgulloso ¿Acompaña? Sí ¿Acompaña? ¿Y la mami? Mi mamá también Y mi hermana también Creo Que van a venir ¿Alguna vez te lastimaste algo? ¿En alguna contienda? Digamos ¿Tuviste alguna lesión? No Nunca tuve una lesión específica Alguna lastimadura Algún golpe ¿Es normal, digamos Roset? ¿Pelean con mucho Protecciones? ¿Digamos? ¿Cómo es la vestimenta? No Peleamos con las protecciones Que son los guantines Las canilleras Y las patitas de los pies Y el bucal Y una pechera Que va abajo De la chaqueta Patricio Te felicito Y bueno Mucha suerte Para el año que viene Que se cumplan los objetivos Muchas gracias Nosotros nos pedimos Dios mediante Toda esta oportunidad Que nos convoquen Las entrevistas Para todo Cusco Muchísimas gracias